Alguro compañero y amigo sin igual Para él es este canto argentino de verdad Aquí con mi guitarra yo te quiero demostrar Que la sangre del dogo no se puede comparar Hay gente que no entiende de su fidelidad Que entrega hasta su vida por servicio y nada más Un perro que se banca la embestida más brutal Del chancho más cojudo que se puede imaginar Le cantó al dogo Fiel hermano perro entero Le cantó al dogo A veces ves la jeta de bocones que se dan El lujo de llamarse dogueros de verdad Por eso con mi canto yo les quiero preguntar Si solo es un doguero aquel que he ido a cazar A vos te digo gaucho ¿De qué me vas a hablar? Si solo has visto chuchos Y te me envalentonas A mí me sobran versos Y en mi canto tengo más Solo el dogo argentino de mi boca Te escucharás Le cantó al dogo Fiel hermano perro entero Le cantó al dogo ¡Fuerza nomás! Dijeron mis mayores Cuando yo empezaba a andar Que el amigo soberano Es un perro y es verdad Porque conozco gente Que a mí me hace pensar Si más yo la conozco A mi dogo quiero más Le cantó al dogo Fiel hermano perro entero Le cantó al dogo Le cantó al dogo Le cantó al dogo ¡Fiel hermano perro! Gracias por ver el video